Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que me quedé encantada porque me habían pedido un maquillaje coral, así que vamos a hacer este maquillaje. Como ya saben, yo utilizo mi corrector y este es en el tono almendra y lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Como ya saben ustedes, yo comienzo prácticamente a veces con las cejas, los ojos y después hago lo que es el rostro, así que no se me vayan a asustar. Estoy utilizando esta paleta de OPV y voy a tomar estos dos tonos, como pueden ver, primero el oscuro y luego el claro. Este maquillaje me encantó, hasta incluso lo puedes utilizar como para una quinceñera porque me habían pedido que un maquillaje así como de quinceñera también. Bueno chicas, cualquier petición que ustedes les gusten me lo dejan aquí abajo y si ustedes quieren algún saludo en particular en algún video que voy a estar así hablando, me lo hacen saber y me lo dejan aquí abajo en comentarios. Vamos a estar aplicando esta sombra con esta brocha que es de difuminar y vamos a pasarlo así como que suavemente, o sea no vayas a coger bastante, bastante producto. Primero hazlo de poquito en poquito, lo vas difuminando bien para que quede bonito. Ok, luego voy a estar utilizando esta paleta que se me hace difícil pronunciar y voy a tomar una sombra clarita y lo vamos a poner en el hueso de la ceja. Ahora, para resaltar este color principal que es el tono coral, voy a tomar este jumbo blanco y un poquito de mi corrector pero este es en el tono amarillo que es más clarito. Vamos a combinarlo un poquito antes de marcar. Voy a marcar esta vez mi párpado móvil así como que un poquito redondito así bonito. En este maquillaje no quise utilizar sombra negra ni sombras oscuras porque decidí hacerlo como que para el día o no sé, pero a mí me encantó este maquillaje. Bueno chicas, luego voy a estar utilizando esta sombra que se llama Peach de Lure y lo vamos a aplicar con esta brocha pequeña encima de este producto que hemos hecho que es con un poquito de corrector y lo que es el jumbo de NYX. Vamos a aplicarlo a toquecitos para que pueda quedar parejo ya que estamos aplicando en una zona así como que un poquito cremosa entonces queremos que quede bien parejito. También antes ya de aplicar lo que es los brillitos vamos a limpiar esta zona. O sea, vamos a hacer como un corte así bien recto. Esto lo hago para que quede como que bien limpiecito. Es como si dar la apariencia que hemos utilizado esta cinta adhesiva. Entonces para esto yo lo hago de esa manera, para mí es más práctica así. Ok, luego voy a estar utilizando este producto que es para poner pigmentos, sombras y brillitos. Así que vamos a estar aplicando primero el pegamento. Bueno, no es como un pegamento así súper fuerte. Lo único que sí les digo es que mantiene el producto en su lugar. Vamos a ponerlo encima. Tampoco sin exagerar el producto. Luego voy a estar utilizando estos brillitos. Estos brillitos no son de marca ni nada. Yo los había comprado hace tiempo atrás en la tienda del dólar. Así que a mí me gustó estos de acá porque incluso son para uñas. Porque habían varias chicas que me habían preguntado si podían utilizar los brillitos de uñas en los ojos. Claro que sí puedes utilizarlo. Mientras que no te caiga dentro de los ojos porque luego como que sí fastidia. Pero lo estoy poniendo con esta esponjita que se me hace más práctico porque así la doy como unos empujoncitos y se fija mejor. En la línea del agua decidí utilizar lápiz blanco. Este lápiz es de MAC blanco. Tenía el otro dodo pero no sé dónde está así que tuve que refugiarme con este lápiz. Y bueno vamos a aplicarlo en la línea del agua y también lo vamos a poner un poquito abajo de las pestañas. Vamos a aplicar máscara de pestañas antes de poner las pestañotas. Así que para esto voy a utilizar esta máscara que me está empezando a gustar. Me está empezando a convencer porque como que al principio no me estaba gustando mucho pero recién como que me está enamorando. Así que vamos a ver qué tal funciona. Decidí poner estas pestañas de Melia Lashes que se llama Iris y vamos a pegarlas. Ahora también en la parte de abajo decidí utilizar en la misma sombrita que hemos puesto arriba. En el lagrimal decidí utilizar esta sombrita que me encanta porque es un poquito brillosa y para esto voy a humedecer la brocha para que se fije mejor y resalte mucho más. Ahora para ya casi acabar este maquillaje voy a estar aplicando máscara de pestañas en las pestañitas chiquitas. Ya saben que ese detalle no nos puede fallar así que tenemos que hacerlo sí o sí. Vamos a delinear los labios y esta vez estoy utilizando este lápiz que se llama Luna de Jellert. Estoy utilizando este labial que se llama Estia de la Splash y es como que un poquito metálico pero tiende a ser un poquito naranjita o algo así y la verdad me gustó porque no sé, no quería utilizar un labial oscuro para este maquillaje. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje que con mucho cariño lo hago para ustedes. Ya saben que yo no soy experta en moda ni nada pero quise al menos, bueno, hacer algo, mi intento. Así que bueno, espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Gracias por verme nuevamente y no te olvides de regalarme un dedito arriba si es que te gustó este maquillaje. También lo puedes compartir, puedes dejar tu petición aquí abajito. Mis redes sociales lo puedes encontrar en la cajita de descripción. Bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.